Una secuencia que arranca con una historia o una supuesta cita, sí, así como lo escuchan, a pesar de que él tiene 57 años y ella 14, ya ahí una alarma se enciende, ¿no es cierto?, si estamos pensando en una cita. La historia es que la chica de 14 años le cuenta, le termina contando a su amiga del colegio que se iba a encontrar con un hombre al que había conocido en una casa de comidas rápidas. Hasta ahí, no normal, pero algo llamó la atención de su amiga que decide seguirla. ¿Cómo era esta cita después de haberse encontrado furtivamente y conocerse con alguien en una casa de comidas rápidas? Y acá era la cita, en la calle Paso y Córdoba, caminaron nada, fíjate que estoy a 20 metros y el hotel alojamiento está allí nomás, allí adelante, el hotel alojamiento donde caminando simplemente media cuadra entra, la ve entrar su amiga con este hombre. ¿Cómo sigue esta historia? Que la chica, la amiga, termina llamando a la policía para alertar y luego se supo y se terminó de armar esta historia. Lo que cuenta la chica es que entra al hotel y que ni bien entrar a la habitación, este hombre empieza a tocarla, a manosearla, y entonces ella de alguna manera logra zafar de la situación. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es la ley argentina respecto de este contexto? Porque estamos en una zona gris, a partir de los 13 años hay consentimiento, se contempla legalmente el consentimiento. Ahora, tiene que ser explícito y uno puede pensar o podría pensar que una chica está entrando porque no la están llevando del brazo o apuntándola con un arma, un hotel alojamiento, pero caminaron solo 30 metros y decidió entrar y después irse. Hay algunos condimentos con esta historia. El encargado del hotel, cuando la policía llega, cuando finalmente termina aprendiendo a este hombre que ya está judicializado y acusado de presunto abuso, el hombre dice que lo vio entrar solo a este señor, que a la nena nunca la vio. Bueno, allí un punto a tener en cuenta. De hecho, la jueza que interviene en la causa determinó que hicieran pericias en la habitación, además de también ordenar la detención de este hombre y por supuesto escuchar y revisar a esta chica, una cuestión que tiene que ver con el protocolo ante una denuncia de abuso, porque la chica contó finalmente que ella no había dado el consentimiento, por lo menos no para tener relaciones sexuales. ¿Cómo llega este hombre? A meterla dentro del hotel alojamiento es lo que deberá determinar la justicia, pero claramente expreso el consentimiento no fue. Y la chica protagonista, voluntaria en este caso de esta historia, es la amiga que no confiando del todo con esta cita, estamos hablando de una diferencia enorme de edad, de una cuestión que no terminaba de quedar clara, decidió seguirla, acompañarla y llamar a la policía. Y la declaración de su amiga no fue estar en contra de que se metiera, sino todo lo contrario, agradecida de que la escuchara. Gracias por ver el video.